Capturados en el terminal de transportes de Popayán dos sujetos transportando marihuana en un maletín pretendían sacarla a Ipiales Nariño. Apoteósico recibimiento de la comunidad de Totoroa al candidato a la gobernación Víctor Libardo Ramírez Fajardo. Video de cámara de seguridad registró momento exacto cuando delincuentes a bordo de motocicleta roban a una mujer en sector céntrico de Popayán. Alcalde de Cajibío visitó corregimiento de casas bajas para inspeccionar obras de polideportivo. Gaula de la Policía Nacional logró la captura de dos extorsionistas en sector de Miboío cuando recibían un millón de pesos producto de exigencias económicas que hacían para devolver una motocicleta hurtada. Secretario de Gobierno Departamental del Cauca confirma asesinato de dos indígenas en zona norte del departamento. Entre los muertos, un soldado profesional. Víctor Ramírez, Cauca es ahora. Víctor Gobernador. Desde hace más de 15 años suministramos en el sector de la construcción diferentes materiales petreos de forma integral. Nuestra experiencia en explotación de recursos nos permite brindarle la confianza de obtener los mejores materiales para sus obras. Soñamos con ser la mejor empresa productora y comercializadora de materiales petreos de nuestra región. Conexpe.